¿Qué tal? Pues aquí, de guardia. ¿Te acuerdas de nosotros? Pues por cual empiezo. No, 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 no. No es necesario. ¿Ah, no? Llámame si quieres. Por si quieres tomar algo. Tíratelos a los tres y luego elijas el que más te guste. Si tú has hecho lo que están diciendo, te ha pegado un trago. ¿Vale? Nunca me he metido dos pollas a la burla. Tu novia es una cachonda, ¿eh? Qué putada. No te voy a comértela. Bueno, pues nada. ¿Tú cuántas cervezas te puedes tomar en una noche? ¿Por qué estoy saliendo con mi madre? Yo de ti te acepto con todas tus rarezas y tus paranoias de la vida sana. Yo creo que se engaña a sí mismo. Yo creo que se engaña a sí mismo. Volte el traje de bombero. Lo contrario al amor. ¿Te ha metido dos pollas en la boca, sí o no?